¿Dónde está la valentía del pueblo cubano? ¿A un pueblo que es capaz de caerse a puñalar entre ellos y no señalar a los culpables de su miseria? Señores, basta, basta de romanticismo, basta. ¿Usted quiere que el pueblo cubano se ponga del lado de la libertad? Quítele la manutención. Cerrado todo, cerrado con candado, acal y canto. Ahí no entra un pomito de pintura de uña, ahí no entra un bloomer, ahí no entra nada, ahí no entra. Cerrado, 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 se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Se acabó. Y usted lo verá en 24 horas tirado para la calle porque lo único que sí está claro el pueblo cubano es que ellos no quieren trabajar. ¿Usted quiere ser esclavo? Sea esclavo. ¿Usted quiere estar en la barraca? Yo los ayudo incluso a que la barraca esté bien deteriorada. Que representa en lo que han convertido al pueblo cubano. En anormales. Asco es lo que dan. Vergüenza. Veamos qué pueblo tenemos. No estamos muy distanciados de la barbarie haitiana. Créanme que no. No lo estamos.